Este mundo lo hizo Dios y en tus manos lo dejó Para que le salvemos del pecado y del error Y yo vino y digo ¿Qué pasó? La luz del cielo los alumbró Las almas claman buscando amor Mas no hallan en sus vidas una mano de bondad Oh hermano, di cristiano ¿Qué pasó? Si el amor nunca muere porque en ti entonces murió Dime hermano, dime hermano ¿Qué pasó? Si el amor nunca muere porque en ti entonces murió Dime hermano, dime hermano ¿Qué pasó? Pues yo lloro cuando veo a esas vidas que te conocieron Te buscaron, te encontraron y ahora están siempre vacías Te pregunto, oh Dios mío ¿Qué les sucedió? Oh Dios mío, Cristo mío ¿Qué pasó? No es en ti, oh Señor, sino en mi pecador Que no supe comprender tu gran amor Y ahora yo te pido perdón por cerrar mi corazón Al que sufre y al que le falta tu amor Te he caminado y he caminado a este mundo pecador Yo quisiera que me ayudaras a llevar un poquito de amor Si te unes a nosotros llevando la paz Yo te pido que este mundo cambiará Cambiará, sí cambiará, pues con Cristo tú vencerás Si luchamos todos juntos, sí cambiará Cambiará, sí cambiará, pues con Cristo tú vencerás Si luchamos todos juntos, sí cambiará Si luchamos todos juntos, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad Oh, es un símbolo que el amor Oh, es un símbolo que el amor Siente buen Jesús, llena tú mi corazón de amor, quita toda, toda esclavitud, basta que me turques, Señor. Si tú tocas mi alma, Cristo Rey, tendré un nuevo corazón, oh Dios, y para servirte viviré. Basta que me turques, Señor, basta que me turques, Señor. Mi alma en cuentas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me quedará. Basta que me turques, Señor. Luego de sentir tu mano en mí, y ser lleno de tu gran poder. A las almas les podré decir. Basta que me turques, Señor. Basta que me turques, Señor. Señor, mi alma en pruebas fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me quedará. Basta que me turques, Señor. 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 Divino favor, tu voluntad quise hacer, pero sé que en mi placer, el viejo hombre de mí se enseñó que hoy. Divino favor, tu voluntad quise hacer, pero sé que en mi placer, el viejo hombre de mí se enseñó que hoy. No entendí de señor, tu gran amor hacia mí, siendo imperfecto yo me haces tan feliz, sé que me has de enseñar, paso a paso he de caminar, y algún día en mi ya podrás tu nombre glorificar. Divino favor, tu voluntad quise hacer, pero sé que en mi placer, el viejo hombre de mí se enseñó que hoy. Divino favor, tu voluntad quise hacer, pero sé que en mi placer, el viejo hombre de mí se enseñó que hoy. Divino favor, tu voluntad quise hacer, pero sé que en mi placer, el viejo hombre de mí se enseñó que hoy. Divino favor, tu voluntad quise hacer, pero sé que en mi placer, el viejo hombre de mí se enseñó que hoy. Divino favor, tu voluntad quise hacer, pero sé que en mi placer, el viejo hombre de mí se enseñó que hoy. Divino favor, tu voluntad quise hacer, pero sé que en mi placer, el viejo hombre de mí se enseñó que hoy. Divino favor, tu voluntad quise hacer, pero sé que en mi placer, el viejo hombre de mí se enseñó que hoy. Divino favor, tu voluntad quise hacer, pero sé que hoy. Viva nuestro Dios, viva nuestro Salvador, príncipe de paz, él es el Señor, dueño de mi corazón. El hombre de hoy no comprende el amor, que en la cruz mostró Jesús, y anda como un ciego, no puede ver la luz, la cual alumbró mi ser. Gracias, yo te doy gracias, gracias, lleno el Señor, llena siempre mi vida, de ese fiel amor. Gracias, yo te doy gracias. Amor ternar no se puede comparar, ante el gran amor de Dios, tampoco se puede medir su fiel amor, es muy grande sin igual. Gracias, yo te doy gracias, gracias, te doy Señor, llena siempre mi vida, de ese fiel amor. Ese amor lo quiero compartir, hoy mi vida se siente feliz, a este mundo yo le de cantar, tu amor es inigual. Gracias, yo te doy gracias, 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 te doy Señor, llena siempre mi vida, de ese fiel amor. Mi Señor, yo quiero meditar. Yo quiero meditar en tu poder, yo quiero meditar en tu amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste cielo, tierra y mar, creaste cielo, tierra y mar. Yo quiero meditar en tu poder, yo quiero meditar en tu amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor. Y al saber que tú creaste el amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor. Mi Señor, cuando la brisa juega con el amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor. Y al saber que tú creaste el amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor. Y al saber que tú creaste el amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor. Y al saber que tú creaste el amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor. Y al saber que tú creaste el amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor, el cual mostraste en aquella cruz, y al saber que tú creaste el amor. de los cielos y me salvará de infamear y en las sombras de tus alas yo me ampararé oh Dios la madre al Dios altísimo al Dios que me favorece y desde los cielos me salvará clamaré al Dios altísimo al Dios que me favorece y desde los cielos me salvará alabat a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios alabat alabat al Señor alabat a Jehová los cielos el gran rey nuestras manos alzar al santuario alabat al Señor cantaré 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 que a Jehová aplaudir aplaudir aclamar cantaré alabat alabat a Jehová a Jehová cantaré a Jehová aplaudir aplaudir aclamar a Jehová cantaré alabat alabat a Jehová cantaré que a Jehová que a Jehová aplaudir aplaudir aclamar aclamar cantaré alabat 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 cantaré cantaré a Jehová cantaré a Jehová cantaré cantaré a Jehová toda la tierra cantaré a Jehová bendecir bendecir su nombre anúnciate día en día su salvación y su gloria proclamar sus maravillas adorada Jehová en la hermosura de su santidad temer temer delante de toda la tierra adorada adorada Jehová en la hermosura de su santidad temer temer delante de toda la tierra cantaré a Jehová digno es de alabanza cantaré tal que es temible entre los cruces a el que juzgará los pueblos con justicia anuncia de día en día su salvación y su gloria proclama sus maravillas adorada Jehová en la hermosura de su santidad temer temer delante de toda la tierra adorada Jehová en la hermosura de su santidad temer temer delante de toda la tierra Jesús hoy te quiero cantar Señor mi tributo quiero dar y en aguas negruzcas navegué pero tus manos extendiste sobre mí la gloria te quiero yo dar pues para mí siempre hubo la bondad Señor que te puedo brindar toda mi vida recibe la Señor no pido más sin Dios de todo por mí su compasión no sea un franco para mí Señor siempre bendeciré tu nombre pues diste a mi vida salvación Jesús es mi fe y mi socén quien llena mi vida de gran gozo es agua que sacia toda sed incomparable e inigualable Jesús mil gracias te quiero llorar pues no es tan fácil morir en una cruz que noble la obra del Señor da pues hermano las gracias al creador no pido más que Dios de todo por mí su compasión no sea un poco para mí Jesús siempre bendeciré tu nombre pues diste a mi vida salvación no pido más si tiene todo por mí su compasión no sea un poco para mí Jesús siempre bendeciré tu nombre pues diste a mi vida salvación oh gloria a Dios oh gloria a Él bien Gracias por ver el video